¡Extraordinario! El debate de Mike Pence con Kamala Harris. Millones de personas a nivel mundial fueron testigos de tan esperado encuentro a unas semanas de las elecciones en Estados Unidos. Y tanto expertos en política como el hijo de vecino cualquiera que opina sobre este debate han concordado que ni Mike Pence ni Kamala lograron llamar la atención de los votantes tanto como la mosca que se paró en la cabeza del vicepresidente. Sin duda, un detalle para la historia. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.